Aún tengo fuego en los labios de aquel beso de despedida ¿Cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraban por mí? Tres años muy lejos de tu corazón Tres años muy lejos de tu corazón Yeah Tres años luz, a diferencia de tu recta mi cruz La tumba abierta y vermouth, no me despiertan de mi sueño De leño en leño, de año en año, puff Me olvido de problemas, hundido en el puff Bebiendo en el puff, bailando con temas de snoop Al lado de escolapias, quedando pa' pillar con loop Con Mark marcando el loop, grabando temas, búscanos en Youtube Pillando RedStripe en el DAB, Resela en el Consum Dísela, tu papi, antidisturbios, acá, pa' aquí chupito en el cupe Si sientes asco, sube, no llevo tupe, pero soy gris porque sube Que no superé, que espere y se fue, y ahora se sufre Soñando a pie de calle en modo sutil Ayer me paré a pensar, ya no lo hago por ti El obrer es el tipo duro, no Sony Ni con miedo, ni con estética Se gana la partida, vivís en la peli Yo, enganchado con Sofía Coppola Sigo escalando por voraces cúpulas Es cúpula, la presión del alma cuando cojo el boli La depresión escapa La niebla sube mientras preguntas me matan Ya no será la meta El problema si no lo captas No hagamos recuento, ya son muchos sueños rotos Y lo escribo para excavar Mientras me acuerdo de lo vivido Pensando en lo perdido y lo que queda Que no estaré sentado para ver como desatan El modo de Satan en vida La tierra es puta moda, la cultura es utopía Educan futuros autómatas Se hace pesado tener que aliviar con tanta mierda Los ojos del mal acechan vuestras vidas Fueron tres años mi vida Fueron tres años mi vida